para el chile. Mis amigos, soy bienvenida. Bienvenidos a su chile favorito. Aquí las noticias. O te enchilen, o te dejan picada. Voy a entrar justo con el tema de Pemex, porque esta parte es importante. Eh, como les decía en la mañana en Sin Censura, hay una, hay muchos asuntos pendientes en Pemex, ¿No? Y gran parte de los asuntos pendientes en Pemex tiene que ver con el sindicato, porque aunque existe una reforma laboral que ahora obliga a los sindicatos a eh tener elecciones libres, personales, y secretas, ya no solamente es libre y secretas, sino libres, personales, y secretas. Esto quiere decir que no será el líder, pues la intención, ¿Verdad? No será el líder el que vota en nombre de el grupo, sino que será cada uno de los sindicalizados, cada uno de los empleados votando de forma unitaria. Ese es el objetivo. Lamentablemente, el sindicato se resiste, y desde ayer están paseando estos líderes de los treinta y seis este grupos más importantes de el sindicato de Pemex para planear cómo es que van a llevar a cabo la elección. ¿Cuál es la intención? Pues nada más que Romero de Chávez se mantengan el poder. ¿A través de quién? O sea, a través de Manuel Limón. Ese es lo que tenemos, de lo que tenemos conocimiento hasta este momento. ¿Puede cambiar? Sí, es probable que cambie después de lo que el presidente dijo hoy, porque es un tema que se denunció en la mañanera, lo hicieron los compañeros del grupo de contralínea, pero no sabemos qué tanto, porque así como que digan, uy, cuánto les afecta lo que diga el presidente o las reformas que se hayan hecho, no, ¿No? Creo que ese es un sindicato que ha dicho en más de una ocasión que aunque, que quieren mantener el poder, ¿No? Que ese es un sindicato que es aquí, el poder se resiste, y aquí, entonces, han querido mantener el poder, y bajo ese tema, pues es que se han revelado, para algunas cosas ceden, y para otras no. El asunto es que en la comparecencia del titular de Pemex, sale el tema a raíz de el posicionamiento y la pregunta que hace el diputado Gerardo Fernández Noron. Entonces, yo les quiero compartir, porque vamos a llegar al punto en el que, pues Noronha está hablando de las incongruencias en las que han caído los panizas y pristas, porque le están exigiendo al titular de Pemex que deje de producir barriles de petróleo, que ya deje de extraer petróleo, que ya no lo hago, con miras a energías más limpias. Pero también les cuestiona, porque dice, yo no sé cuántos de ustedes tienen coches eléctricos, porque yo los veo con automóviles de ocho cilindros y de combustible, ¿no? Para todavía ser todavía más enfáticos, por si alguien por aquí andaba despistado. Yo no los veo andando con coches eléctricos, entonces sí que como que digan, uy, tenemos una razón para que dejen de producir barriles de petróleo, pues la neta es que no, que los dejen de extraer, pues no, no hay una lógica en ese sentido, desde la más burda, y vaya, la más todavía más elaborada es que México estamos, o sea, todos los países están en una transición energética, ninguno ha llegado realmente a ya depender al cien por ciento de energías limpias, ninguno, de hecho, se los he puesto, hice ahí un pequeño TikTok sobre este pleito energético global, y ahí está el tema, el punto es medular, hasta este momento, dos mil veinte, dos mil veintiuno, la producción que depende, el porcentaje de electricidad o energía que depende de las energías renovables, es inferior al veinte por ciento, eso nos deja con que el ochenta por ciento sigue dependiendo de energías o de combustibles que no tienen nada que ver con limpios, gran parte de Europa depende mucho del gas, entonces partamos por ahí porque pues se habla mucho de energías renovables, energías limpias, parques eólicos, paneles solares y demás, pero en realidad, pues hay que entender que esto no es algo que va a pasar de la noche a la mañana, ni en México, y mucho menos en el mundo, y eso quiere decir que no, todavía no estamos muy cerca de dejar de extraer petróleo para dejar de depender de él, hay muchas cosas, además de la gasolina, que se que generan y se generan a raíz del petróleo, entonces, yo le pongo esto sobre la mesa para que usted agarre el hilo completo, porque justo es el diputado Noroña como va haciendo este posicionamiento, y le pregunta particularmente al titular de Pemex, ahora sí que ¿qué hubo, ¿qué hubo con el tema del sindicato? Y es ahí cuando Octavio Romero Oropesa le termina diciendo al diputado Gerardo Fernández Noroña que tiene algunas instrucciones de presidencia, que se aplicó la política de austeridad en algunos escalafones, obviamente en los cargos más altos, que tenían mucho mayor sueldo, se aplicó un criterio de austeridad, pero que si algo sí se dejó de hacer a partir de esta administración, fue dejar de darle mil doscientos millones de pesos, más de mil doscientos millones de pesos, exclusivamente a la cúpula de Pemex, del sindicato de Pemex, perdón, para sus gastitos varios. Denomínalos gastos para campañas políticas, pa'l bodorrio de la hija de Romero de Champs, pa' los lujos y los viajes de los otros hijos y familiares de los que están en la cúpula de Pemex, llámelo pa' lo que quiera, pero a estas alturas el destino de ese dinero es incierto. O sea, no sabemos en qué se lo gastaron, porque fueron gastitos varios. Vamos a ver y escuchar lo que dijo el titular de, el director de, este, de Pemex, para que usted agarre el hilo, porque si no lo vio, esto es lo que vale mucho la pena, pero mucho, mucho la pena compartirlo completo, sobre todo en tiempos donde la infodemia, le repito, anda brava. Gracias, diputado presidente. Me voy a permitir hacer dos sugerencias. A los conservadores, los paniaguados, lo menos que podrían hacer es leer el discurso que van a leer en tribuna antes, para que sepan lo que están leyendo. O sea, Texmelucan es una población muy famosa del país. Ahí hubo una petroquímica, una planta de petroquímica. Si uno viaja por tierra, siempre, todavía está a una parte. Entonces, pero no solo eso, sino se ve atropellado a trompicones y se está hablando al pueblo de México al que representamos. Aquí se dice que no se está en contra de Pemex, pero todos los planteamientos son en contra de Pemex. Todos. Los datos que aquí se presentaron por una hora entraron por un ojo y salieron por otro, entraron por una hora y salieron por otra. Es tan absurdo, es tan singular lo que aquí se debate, que el movimiento paniaguado le pide al director de petróleos mexicanos que no extraiga petróleo, que no apueste a esta fuente de energía, que piense en energías renovables. Y nuestro compañero director con mucha bonomía le dice, no, a mí también me gustaría, y le pregunté a los que producen autos eléctricos, cómo producen los autos eléctricos con energías fósiles. Bueno, 38 millones de vehículos hay en México. Estoy seguro que los diputados y diputadas que se suben aquí a hablar de que están preocupadísimos, traen un carrazo de ocho cilindros o de seis, creo que ya no hacen de ocho. Todos se mueven a gasolina. A mí no me pueden criticar porque por más que se ardan, la mía es híbrida. Tiene, pone electricidad y tiene combustible. Estoy seguro que se mueven con combustible fósil y les tiene sin cuidado. O sea, no les importa nada, son una pandilla de hipócritas, esa es la verdad. Francamente, pero además provocan y provocan y provocan. ¿Qué pretenden Paniaguaus? ¿Qué pretenden? ¿Qué pretenden? Descarrilar al legislativo, generar un acto de violencia. ¿Qué pretenden? Con su insolencia, con su falta de respeto, la interrupción constante al director que está respondiendo. Les dice, oigan, todos los familiares entraron antes que yo estuviera ahí, si hay algún familiar. No, 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 pero yo afortunadamente todo el mundo me conoce por Noroña, ¿no? Cuando tenga alguna responsabilidad, yo estoy pensando en una responsabilidad más grandecita. Van a decir que todos los Noroña, ¿no? Está más difícil, pero Fernando Fernández. Todos son. Entonces, es muy incorrecto. El problema con el sindicato, compañero director, es terrible. Ya se quita Romero de Shams y los trabajadores, trabajadoras no tienen la fuerza y a veces el corazón en su lugar para quitarse a todos los dirigentes sindicales que son los casicazgos del redemonio, del redemonio. Cobran, cobran por los espacios, cobran por trabajar, cobran. No es responsabilidad de la dirección, pero ¿cómo están lidiando con ese problema? Esa es la pregunta concreta. Tiene la palabra el director para dar respuesta hasta por cinco minutos. Sí. Con mucho gusto, diputado. Bueno, pues, este, hubo una instrucción desde el principio de esta administración de parte del presidente de la república hacia nosotros y con relación al sindicato de respetar todos sus derechos. Más allá del sindicato, todos los derechos laborales de los trabajadores de Pemex, absolutamente garantizárselos y respetárselos. Fíjense que cuando inició esta administración hubo una reducción de sueldos muy importante en Pemex, pero se dio únicamente en los niveles de arriba de la nómina de confianza, los grandes funcionarios, los altos, no grandes, perdón la expresión, totalmente errónea, los altos niveles sufrieron una reducción muy fuerte, comenzando por la dirección general y hasta determinado nivel. Hoy hay, en los niveles altos de Pemex, fue tanta la disminución del sueldo que la diferencia entre una categoría y otra son 500 pesos y eso nada más simbólico por efectos de jerarquía y de funciones, pero a los trabajadores de base ni con el pétalo de una rosa, se les respetaron y se les han respetado y se les seguirán respetando en esta administración absolutamente todos sus derechos laborales y sus sueldos, no se les tocó nunca. Y también en esta lógica de su organización sindical, ¿qué sí hicimos? Esto quiero comentarlo aquí, cuando todavía estaba el anterior dirigente del sindicato de Pemex, antes de que se fuera, ¿qué sí hicimos? Tuvimos una primera negociación laboral, hay negociaciones que tienen que ver con las condiciones laborales y con el sueldo, prestaciones y sueldo. Lo del sueldo no hay ningún problema, siempre se les otorgó, pero a nivel de la cúpula sindical, a nivel de la organización sindical, de los líderes, recibían de Pemex, de la dirección de Pemex, y histórico el asunto, una cantidad mucho, muy importante. Se les entregaba, por ahí, recuerdenme la cantidad, Marcos Herrería, ¿eh? 1.200 millones de pesos, que se les entregaban para gastos varios, independientemente que la cúpula sindical, la dirigencia sindical, recibe las aportaciones de todos y cada uno de los ciento y tantos mil trabajadores sindicales. O sea, manejaban una fortuna. ¿Qué sí hicimos nosotros? Cancelamos eso. Eso se acabó, les hicimos saber que esta era una nueva administración y que eso no iba. ¿Por qué no pasó nada? ¿Por qué nadie dijo nada? ¿Por qué ese dinero nunca iba para el trabajador? Era para la cúpula sindical. Los trabajadores siempre siguieron recibiendo lo de ellos, jamás tuvimos ningún problema, ni lo hemos tenido. Con la cúpula sí sintieron el tema de la austeridad, porque eso se los quitamos de encima. Bueno, con relación a cómo se organizan, hemos sido absolutamente respetuosos, diputados. No nos metemos. Más que para ayudar, sí es necesario. Fuera de eso, nada, libertad absoluta. Quien lleva las negociaciones, ahora que se va a dar la nueva elección de la dirigencia sindical, por norma, por ley, es la Secretaría del Trabajo, y nosotros coayuvamos para que las cosas se den. La idea y la instrucción del presidente es que sea una elección limpia, libre, democrática, abierta, incluso con voto secreto y electrónico a través de equipos de telefonía. Entonces, en ese sentido va evolucionando en esta idea de que ya no sea en una asamblea donde, a ver, levanten las manos los que van a votar y usted es líder ahí viendo para tomar represalias. Entonces aquí, que sea secreto, que sea electrónico y que gane el que tenga la mejor organización, la mejor propuesta. Nosotros, respetuosos, absolutamente diputados. Tiene la palabra el diputado Gerardo Fernando Noroña para su réplica hasta por tres minutos. Seguro no será nota, pero que conste mil doscientos millones de pesos al sindicato de Pemex para sus gastos de campaña. Ahí, nada más para empezar. Aquí, en la información que nos presentaron ahí está el tema. Ahí está el tema. Justo a eso iba. O sea, mil doscientos millones de pesos que se les entregaban para sus gastitos. La pregunta que aquí se debe de hacer es ¿cuáles fueron esos gastitos? ¿Cuál es el problema de los sindicatos? Que, pues, aunque sí existe una posibilidad de fiscalizarles, son a los empleados a los que les deben de rendir cuentas. O sea, son los empleados que están afiliados al sindicato quienes solicitan o quienes tienen el control de la fiscalización. Pero eso solamente es como en papel, porque en la realidad no se les hacen auditorías a los sindicatos, van por la libre y la cantidad de dinero que manejan es completamente discrecional incluso. O sea, a veces no tenemos la dimensión real del dinero que manejan en el sindicato de Pemex, porque no solo son las cuotas sindicales, todavía hay muchas otras cosas que están negociando con los patrones y por eso tienen el poder que tienen, porque es un poder que no se ha logrado controlar ya que no se le ha podido fiscalizar, auditar y decir dónde está el freno. Ese es el problema con los sindicatos. Entonces, por eso valía mucho la pena que lo pudiéramos explicar o que lo pudiéramos poner, porque, pues, no solo es el dinero que recibían, sino es el dinero que se gastaban, ¿en qué se lo gastaban? porque me queda claro que en ninguno, en ninguno de los casos eso tendría algo que ver con los empleados. O sea, ese dinero no llega a los empleados. Eso era importante decir. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!